Bien, estamos aquí con Ana del Mercado Artesanal Juninense. Bueno Ana, como cada fecha importante en lo que es de festejos, se viene el Día del Padre el domingo. Bueno, como siempre aquí en el MAJ, estamos observando una amplia variedad de productos. Sí, tenemos muchos productos para ofrecerles a los papis. Tenemos gorros, bufandas, cerveza artesanal, licores, alfajores, chocolates, materas, billeteras, cinturones, bueno, y muchos productos más. Bien, varias cosas, ¿no? Como que está más surtido con el tema para esta fecha. Sí, sí, este año está bien surtido. Tenemos muchísimos productos. Invitamos a todos los juninenses y demás a que vengan a comprar, que hay muy lindos productos y a muy buen precio. Bueno, como siempre aquí en el MAJ, trabajando para que la gente pueda comprar cosas, ¿no? Con todo artesanal, bueno, como es habitual. Sí, como siempre trabajando, te digo los horarios para que la gente nos venga a visitar, de lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 20, y los sábados de 8.45 a 12.15 y de 16.30 a 20.30. Bueno, obviamente este sábado cuando la gente salga a hacer las compras, aquí van a estar esperándolos, ¿no? Nos vamos a estar esperando, por supuesto.